Maduro destruyó todo. Todo el dictador de Venezuela destruyó todo. El pabellón está completamente abierto, completamente abandonado. No hay artistas, nadie puede hablar por Venezuela. Necesitamos parar el dictador de Venezuela. Estamos en plena inauguración del avionario de Venencia. El único pabellón completamente abandonado por estos dictadores es el pabellón de Venezuela. Maduro no mienta más. Necesitamos ayudarles, necesitan nuestra ayuda. Necesitamos parar el dictador. Mientas más. No podemos dejar esto suceder más. Este pabellón no puede estar desolado, no puede estar desolado. Para un pueblo tan hermoso, con tantos ideales. Ya no mientas más, Maduro. No mientas más. No mientas más. Nada está dentro. Puedes estar ahí. Esta es la reflexión de la catástrofe. Los bienales deben escuchar, Europa deben escuchar, y el mundo debe escuchar las necesidades de la gente de Venezuela. No mientas más. No mientas más. No es la próxima. No. Gracias.